Hola, hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio más del Museo del Criptón y en esta novedad vamos a estar reaccionando al trailer de la Zack Snyder Justice League La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el segundo trailer oficial estuve viendo por ahí que se filtró hace unos minutos, hace un rato pero mucha gente dice que no es tan épico, hasta escuché que alguien dijo que es una estafa capaz era un hater, no tengo idea, pero vamos a ver espero que no sea una estafa ni una decepción, pero tengo muchas ganas de ver este trailer ya saben que estuve reaccionando a los spots que tiró Zack en Twitter, ver o lo que sea y ahora vamos a reaccionar a esto que salió antes de la hora esto iba a salir a las 2 y cuarto de la tarde argentina y bueno, salió ahora al mediodía así que vamos a reaccionar al trailer y vamos a ver que nos trae en esta nueva ocasión el director Zack Snyder sobre la Liga de la Justicia y estos personajes que tanto amamos ¿Otro Aleluya? esto es el grito de Superman que despertó a Apokarys ¿Qué es eso? ¿El Templo Amazona? ahí está ahí Ana está Darkseid Steppenwolf ay Dios mira, mira que salvajidad ay, le hizo bosta que cañón de Cyborg, eh que bien se ve este Templo Amazona que bien se ve el luto de Superman si las naves de Apokalypte Darkseid es mucho, es mucho vamos Iris no sin camisa está que bien queda ese traje negro está viajando en el tiempo para mí, eh no termine nunca esto dale, no dame más no, 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 no es lo justo y necesario es la dosis perfecta que necesitábamos para terminar esto es, no, no pido más ni menos no nos puso al Detective Marciano bien ahí no nos puso al posible Linterna Verde bien ahí esto era específicamente lo que quería esto era justo lo que quería ver en este trailer un trailer que te marque que es una peli diferente con escenas de la peli anterior y con un remate en el futuro posapocalíptico con Joker con esa armadura que tenía de con las placas que nos habían comentado la boca se ve medio rara eso sí tengo que decirlo me gusta que al menos sea rojo ese era mi mayor miedo que lo ponga negro los labios pero es rojo el pelo verde después vamos a hacer un análisis obviamente esto es una merece un análisis el Batman de Affleck se ve brutal se ve brutal tuvimos poco de Flash que eso es algo que no me gusta saben que Flash es mi personaje preferido tuvimos de Cyborg bastante en una parte con un cañón hay una escena de Darkseid en la que está caminando que está caminando así como un señor pero se lo enfoca desde arriba que esa escena se ve media rara después vamos a hacer un análisis fotograma a fotograma de esto gente demasiado brutal yo la verdad esperaba que sea más loco que me vuele la cabeza pero no y a la vez estoy contento con eso estoy contento de que no haya spoileado toda la película tenía dentro de mí esa sensación de que iba súper cristiano pero fue un trailer tranqui creo que más calmado que el Aleluya pero creo que va a dar para hablar muchísimo más ya que me parece que muestra muchas cosas más que el de Aleluya pero el de Aleluya tenía un poco más de sentimiento imágenes muy muy exclusivas capaz hubiera sido el gran boom si Zack no ponía estos spots publicitarios pero igual ya les digo me encanta y ese remate del final con el trailer de Joker es buenísimo posiblemente este es el mejor trailer del Snyder Cut porque no te revela todas las cosas de la película anterior no es que te pone escenas repetidas todo el tiempo tampoco es que te spoilea toda la película sino que te deja un simple guiño al Joker en color que eso lo habíamos visto en la foto esa que subió el otro día el Batman de Africa con la barba verlo otra vez posiblemente de las escenas que regrabaron de la liga gente brutal brutal lo que estamos viendo 18 de marzo seguramente tengamos algún otro spot de hecho Grace Randolph dijo que podríamos tener un trailer 3 ojalá que no yo ya no lo veo necesario solamente espero que digamos ahora que Zack empiece a armar a raíz de este trailer algunos spots para tirar en televisión capaz o algún evento especial así unos spots con este mismo trailer sin mostrar mucho material nuevo o mostrando nada de material nuevo solamente para hacer spots de televisión y eso que libera algunos posters oficiales de la película capaz uno con el Joker con Batman Superman traje negro que después quiero comentar mucho las escenas de Superman traje negro seguramente está haciendo análisis así que atentos al canal digamos si te gustó la reacción ya le das un like me dice para abajo pero dale un like al video porque fue una muy buena reacción en especial al final creo voy a hacer análisis como le digo atentos que a la noche muy probablemente hagamos un directo hablando de esto de todo lo que vimos en el trailer de The Smydercat comentando cosas favoritas porque salió antes no tengo idea pero bueno no me importa y hay muchos detalles en especial las letras de HBO Max que están en otra ¿cómo se llama? una contextura diferente tiene una textura diferente que eso es está bueno y ya quiero hacer el análisis ya quiero hacer el análisis prepárense para un buen video de 15 minutos porque esto quiero despedazarlo totalmente como te digo dale like al video suscríbete activa la campanita y bueno gente muy brutal lo que acabamos de ver en la Saksnayers ya les digo esperen análisis directo todo todo porque se viene algo brutal ahora sí creo que por mi parte eso estoy yo me despido mis queridos murciélagos con la Saksnayers Gracias.